Música Cocinamos en las delicias de Maite Carpacio de Vieiras Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar quitándoles el coral a las vieiras Este coral por supuesto no lo tiréis O bien lo ponéis a la plancha o lo coméis en un momento de aperitivo O lo dejáis para algún arroz que hagáis de marisco o algo así, le da un sabor espectacular Música Música Una vez que le hayamos quitado el coral a las vieiras, vamos a cortarla en rodajitas finas Como veis cada vieira se puede cortar en 3 o 4 rodajitas Música Estas vieiras son congeladas, yo simplemente las he dejado descongelar y ahora pues ya las utilizamos Podéis por supuesto utilizarlas frescas, pero claro, encarece bastante el precio Y si la compráis congelada, os ahorráis bastante dinero Música Música Si hacéis esta receta me daréis la razón Cuando os digo que para lo fácil que es hacer esta receta Lo riquísima que está A mí y a mi familia nos sorprendió muchísimo el sabor Música Podéis hacer también un carpaccio de vieiras y de gamba o langostino También queda muy rico Música Vamos a hacer nuestra vinagreta Primero vamos a exprimir el zumo del limón Música Si exprimís el zumo del limón con un colador como estoy haciendo yo Luego os vais a ahorrar el que esté quitando las pepitas del limón En el bol donde tenemos puesto el zumo del limón Música Podéis utilizar otro tipo de cítrico Ya sea lima o también naranja Tanto como uno como con otro Está buenísimo Música Una vez que tengamos el zumo del limón Añadimos el aceite de aguacate Música Añadimos como veis un buen chorreón Música No os asustéis por el aceite de aguacate Esto ya lo venden en cualquier supermercado Pero que si no lo encontráis Ponéis aceite de oliva Y va estupendamente Música Cuando tengamos la vinagreta ya hecha Mezclamos Y ponemos las vieras en un plato hondo Le ponemos la vinagreta Mezclamos Mezclamos Que tenga bastante Que lo cubra bastante las vieras Música 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 Vamos a ir preparando los demás ingredientes Cogemos la cebolla morada La pelamos La pelamos La lavamos Y la cortamos En cuadraditos muy pequeños Música 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 Le podéis poner también cebolla fresca Lo que pasa Lo que pasa es que yo elegí La cebolla morada Porque aparte de que me encanta su sabor Le da un color al plato Muy bonito Música 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 Ya sabéis que la comida te entra por los ojos Por eso es muy importante A la hora de emplatar Y a la hora de poner colores Bonitos Que queden bien unos con otros Aparte También por supuesto Que queden bien los sabores Música 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 Cogemos el cilantro Y lo hacemos Como veis Un moñigo O una bolita Y luego vamos a ir cortándolo Tenemos que picarlo Muy muy picadito Música 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 Si no encontráis cilantro Podéis ponerle cebollino picado También le va muy bien Aunque con el cilantro Es como mejor queda Música Música Recuerda que el cilantro Tiene que estar muy bien picadito Música Música Una vez que tengamos todos los ingredientes listos Vamos a emplatar Vamos a poner las beiras En un plato Llano Luego Encima Le vamos a poner La pimienta Variada Pimienta que es De colores Para Como hemos dicho antes Darle color Al plato Música Música Ahora vamos a poner Un poquito De cilantro picado Como veis Las beiras No pueden estar muy juntas Unas de otras Música Música Ahora le toca El turno A la cebolla Morada Que al igual que el cilantro También lo hemos picado Veis Ya está cogiendo Color Este plato Maravilloso Música 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 Ahora le ponemos El germinado De rabanitos Esto le da un toque picante Y la verdad Que gusta mucho Si no encontráis Germinado De rabanito Ponerle Otro tipo De germinado Música Y por último Le vamos a poner Las escamas De sal Y ya tenemos Terminado Nuestro plato Espero Que os guste Felices fiestas Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música 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 Gracias por ver el video.